Con la ya tradicional bicicleteada y todo aquello que tiene que ver, ¿no es cierto?, de esto que se prepara año tras año, los sorteos, todo esto importante para un medio de Villa Dolores importante que tiene como es Radio Libertad que, como decíamos, desde Plaza Mitra organizó una bicicleteada por los distintos barrios de la ciudad, como así también visitó la Villa de San Pedro y también Villa Sarmiento. Aquí vemos algunos de los momentos vividos por quienes se plegaron a esta bicicleteada realmente como te hacen los años. Y después, al final, a la vuelta de todo esto, otra vez en Plaza Mitra, allí se llevó a cabo, como decíamos, los sorteos distintos, varios sorteos, sí, entre ellos una bicicleta que se la llevó un jovencito de unos 10 años aproximadamente, así que tenemos toda esa información. Lo sucedió, como decíamos allí, podemos ver, cuando se registraba el comienzo de la bicicleteada allí en Plaza Mitra. Vemos un poquito más aquí las imágenes. ¡Gracias! ...de lo que se veía desde Plaza Mitra, allí con el dron de imagen, para registrar todo lo que sucedía. La vuelta a la plaza, después la ida hacia Villa Sarmiento, hacia San Pedro, luego para volver, como decíamos, hacia Plaza Mitra, y allí realizar el sorteo entre todos los participantes. El primero se vio un grupo allí, después se fue aumentando de a poquito, a medida que iban pasando por los distintos barrios, la gente se iba sumando, también en Villa Sarmiento, en San Pedro, todos recibieron un número, en donde después se realizaron los distintos sorteos, y como decíamos, una bicicleta se la llevó un jovencito de 9 años en la tarde del día sábado, aquí en pleno centro de la ciudad de Villa Dolores. Importante entonces, felicitaciones a Radio Libertad por estar en el aire 10 años en forma consecutiva. Gracias por ver el video.